Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Bienvenidos a Pastrana, bienvenidos a este Palacio Educal. Es un honor para mí dar las bienvenidas a Pastrana y a este congreso, el presente del futuro, en el cual hablaremos, debatiremos y pondremos de manifiesto y en valor el patrimonio cultural, especialmente ese patrimonio histórico y artístico que debemos conservar, proteger y preservar. Durante estas dos jornadas que dura el congreso, diferentes especialistas y profesores y de una manera interdisciplinar, desde el campo de la historia, la historia del arte, la restauración y la conservación, la arqueología, la arquitectura o el derecho, entre otros, van a exponer sus líneas de investigación en materia de protección, conservación, desarrollo y utilización del patrimonio cultural. La sede elegida para este primer encuentro en Pastrana se debe a ser la Villa Educal uno de los referentes en materia arquitectónica, monumental, artística y cultural del panorama nacional y especialmente regional y provincial. Pastrana está declarada desde 1966 Conjunto Histórico Artístico. Y qué mejor que en este Palacio de los Príncipes de Éboli para celebrar este congreso del que esperamos que todos aprendamos mucho y aprovechemos para compartir charlas y debates con los diferentes especialistas que hoy nos acompañan. Creemos necesario desarrollar este tipo de encuentros y de eventos donde reunir a especialistas en la materia y exponer sus líneas de investigación, sus avances o los resultados de sus trabajos y estudios. Es por ello que quiero agradecer de manera personal la participación de todos los ponentes por su interés e implicación. Muchas gracias y bienvenidos. Siguiendo con los agradecimientos, pues un evento como este necesita de un gran respaldo y un gran apoyo. Quiero agradecer de manera muy especial al Ayuntamiento de Pastrana y a su alcalde, aquí presente, Carlos Largo, y al concejal de Cultura y Turismo también, que no ha podido acudir hoy, vendrá mañana, Daniel Cano Cámara. Gracias a ellos, gracias al Ayuntamiento de Pastrana, sobre todo, este congreso es hoy una realidad. Este agradecimiento es extensible a la Diputación Provincial de Guadalajara y de manera muy particular a su jefe de Servicios de Cultura, que tengo aquí a mi derecha, Plácido Ballesteros San José. Plácido, muchas gracias por vuestra ayuda y vuestro apoyo. Igualmente agradecemos la participación y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos y también al Museo Parroquial de Tapices de Pastrana. Y agradecemos también el interés y la ayuda del Colegio de Arquitectos de Guadalajara. Contamos hoy con la presencia de su presidenta, Patricia García, y del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, cuya decana Elena Guijarro mañana también nos acompañará. Quiero excusar, si me permiten, el que no hayan podido acudir, el profesor Carrasco Martínez de la Universidad de Valladolid y el profesor Guillén Berrendero de la Universidad Rey Juan Carlos, pues diferentes compromisos profesionales les han impedido estar hoy aquí. Para concluir, quiero agradecerles a ustedes su participación en este congreso y espero que sea lo más provechoso posible. A todos ustedes y sobre todo también al público que ha querido acompañarnos, les agradezco su presencia y espero, pues como he dicho, que sea lo de mayor provecho posible estas jornadas. Le cedo la palabra al alcalde de Pastrana, Carlos Largo.